Pues yo estoy en el PlayerUnknown's, con el tema de los cheetos y tal, que tienen hasta abajo. ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Estamos grabando, no esto? Sí. De, creo. Desde LACNAR os deseamos... ¡Feliz Año Nuevo! ...tonk... ¡Tonks! ...tonkis... ...tonk. One's a tonk. Tonk. Oye, ¿por qué no me ayudas a bajar, eh? Estoy ocupado, señor. Lo estoy limpiando. ¿Limpiando o no? Pues sube aquí arriba. Mmm, hay suciedad por todas partes del último paquete que vale. Pues para arriba voy. A ver tú, a raíz del ordenador, estás viendo el hangar, ¿verdad? Claro que sí, hombre. Este hijo de puta se ha dejado una mancha aquí y lo voy a matar. ¿Y yo? ¿Mi arma qué hace? ¿Mi arma? ¿Mi arma va a decir? ¿Mi arma, señor, no? Bueno, vale, ya está. Andame un favor, coge... Cogete esta Gladius de aquí atrás, que te la ha limpiado... Te la ha limpiado el tonto este de aquí y vete a matar. A su orden y mi weapon... Mmm... ¿Mi weapon? Mi weapon me va a decir... Es que lo reviento, vamos. Ahora coge la Gladius... A volar, ¿qué? A 10 FPS, a 5 FPS... O a ver si puedo maniobrar... A ver si puedo realizar sin matarme... O a un viejo... Vaya día me espera... YouTube le informa... 20 pavos... Marshall, la mitad de YouTube. Toma. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!